¿Qué tal? Muy, muy buenas noches. Aquí me reporto. Soy Hans Olas y tengo un en vivo ya para ustedes. A ver quién se va a unir aquí. Ok, ya estoy 20 segundos en vivo. Bueno, ese programa lo voy a subir a YouTube aparte porque creo que es muy importante para que todos saben lo que estoy diciendo, ¿no? Porque tengo varias cosas para decirles y, bueno, ahorita estoy transmitiendo por Facebook y ya veo a los primeros amigos, Salvador López, Leslie, Alfonso, Raz, Tenor. ¿Cómo estás, mi amigo? Estoy exponiendo muchas cosas aquí. Será en español, sorry, pero las personas aquí en México tienen que saber. Irma Vargas, Dimon, ándale. ¿Cómo estás, chiquita? Anton, Miroslava, Lupita. Ok, bueno, vamos a empezar. Bueno, les voy a enseñar un video. I have a video here. Thanks, Raz. Look, the new chemtrails, Mexico City, today. Let me show you. It's, ok, I haven't edited that video because it's not the angle, the perfect angle, but check it out. Okay, we got sprayed a lot here in Mexico City. Bueno, nos fumigaron bastante en la Ciudad de México. Aquí son fotos de esa fumigación. Digo, esas cosas para mí no son real. Bueno, no son, digamos, natural para explicar. Están aquí hasta acá, encima de mi casa. Es así como hecho para mí mismo. No sé en qué otra parte del DF se ha notado. I don't know if any part of Mexico City viewed this, like, 2 p.m. at the afternoon. Over my house, you know, encima de mi casa. Aquí, acá. Y ni es Zoom, eh. It's not even Zoom. It's real. Ok. Here I got, bueno, aquí tengo una noticia que he checado en internet. Que dicen, fallecen dos corredores en medio maratón CDMX por la Ciudad de México por malas, males cardíacos. Bueno, quién sabe si se debe a eso. Pero es muy raro que gente sana. Bueno, es en español. Sorry for the people who are watching this and other languages. I mean, I have to do this or this because if not, many people will go, you know. So I have to advise the people here in Mexico. I have a lot of things more. More to tell you about many, many important things. So anyway, if you want to stay here, stay here and I will talk about this. Ok. Bueno, vamos en español. Bueno, aquí ya como ya vieron, fallecen dos deportistas. Para mí es raro porque normalmente, bueno, la gente me critica porque yo fumo, ¿no? A veces también tomo cervezas, un buen vino, lo que sea, y dicen, te va a matar eso. Pero luego hay gente que son sanos, que hacen deportes y se mueren. Entonces, no sé si es tan normal eso, si es una coincidencia, etcétera. Pero digo, bueno, hay que checar esas noticias, ¿no? Porque, bueno, aquí dice, ¿no? Fallecen dos corredores en medio maratón por males cardíacos. Bueno, hace unos días estuve en un programa, amigos, en vivo. Es que cada miércoles estoy transmitiendo un programa en vivo. O estoy participando también. Es que estamos rodeando canales. Hay un en vivo que se llama Ustedes Preguntan, nosotros contestamos. Entonces, ya lo publiqué. Bueno, checan en mi Facebook el link. Lo van a encontrar igual en YouTube porque ya subí esta parte. Que recibí otra llamada de no sé quién. Bueno, yo sí sé quién, pero eso depende de la punta de vista de ustedes. Porque mucha gente va a decir, ah, no, lo hicieron a propósito y no sé qué cosas, ¿no? Pero entró una llamada de mi otro yo. De, no sé, de qué dimensión, de qué futuro, de qué, no sé de dónde. Pero estaba por hablar, pero lo silenciaron. No fue mi canal, sino yo lo dejaría hablar, obviamente. Entonces, bueno, es una cosa. Pero me hizo a pensar porque, aparte, yo recibo sueños. A mí me encanta dormir. Me encanta cumplir con mínimo ocho horas de dormir al día. Y recibí una atarrea que tengo que ver ciertas películas. Y he visto varias. Todavía me falta lo del... Ay, ¿cómo se llama la película? El... Bueno, una película de los años 70, luego me voy a acordar. Me falta ver esa. Nada más vi los cortos. Ya tengo dónde bajarlo, porque un amigo me dijo dónde hay un buen link para bajarlo. Y lo quiero ver también completamente para... Igual. Es que hay muchas claves en películas, amigos. Muchísimas claves. Déjame ver. Este... Hay comentarios aquí en el Facebook de mientras. Vamos a cambiar la... Cámara por acá, para que vean que estoy aquí en Facebook. Ok. Ahí dice... No problemo. Glad you're sharing the truth to the world. Gracias, Russ Tenner. Russ Tenner is a great man. Es un nombre excelente. Que también está hablando mucho de lo que está pasando en el mundo. Delfino de Jesús. Hola, hola, maestro. Gracias. Gracias. José Dodd. ¿Cuál conspiración? Es la maldición. Exactamente. Eso. A huevo. A huevo. Perdón por decir eso. A lo camarada. Oscar. Este... Rastena. Chemtraes. Ok. Perfect. Check. Check. En ese link que está publicando mi amigo Rastena. Yo tuve muchas entrevistas con él en el pasado. Están en inglés. Sobre todo porque él no habla español. Pero están padrísimos. ¿Cuál es la realidad? Ok. Carlos Suárez. Cintia. Mariel. Tránsito López. Ana Hernández. Bueno, está... Ya, ya, ya se está juntando un chingo de gente. Qué bueno. Ok. Buenas noches, Sans. Dice... Bueno, vamos a ver cómo lo hago para que todos lo ven que estoy transmitiendo. Ok. Ahí están los últimos comentarios. Ok. Un abrazo, dice. Igual un fuerte abrazo para ti, hermano. Y vamos a seguir porque yo tengo muchísimo más que explicarles. Muchísimo más. Vamos a ver unos anuncios. Déjame ponerlo bien aquí en el... ¿Cómo se llama? Acá. Ok. Bueno, hay un anuncio, por ejemplo, que he visto mucho en el metro. Como yo manejo... Bueno, no manejo coche, pero me transporto en el metro. Por ejemplo, entonces, digamos, eso es público. Lo ven niños. Lo ve... La ve... Bueno, todo eso está viendo gente adolescente, gente menor de edad, etc. Ejerce tu sexualidad, infórmate y disfruta. Disfrutar. Ya sabemos, ¿no? Entonces, para mí eso... Digo... Está planeado. Hasta por el mismo gobierno. Porque si vemos... ¿Quién lo...? A ver, déjame ver otra vez. CDMX, Capital Social por Ti. Es decir, el mismo gobierno está aprobando lo que están publicando eso para el mundo. ¿Casualidad? ¿Lo quieren que la gente sigue con todos esos planes? Digo... Bueno, los niños empiezan a leer cuando tienen seis años. Digo, con siete, ocho años ya saben leer esos anuncios. Y sobre todo aquí, en la Ciudad de México, donde hay más pobreza que riqueza. Entonces, es decir, que más gente utiliza la vía pública. Imagínense. Estás con tu chiquito, tu hijo, tu nieto, caminando y está... Disfruta. ¿Sí o no? No sé si me capta la idea, ¿no? Pero ya están por parte oficial del mismo gobierno diciendo al niño que tiene que tener relaciones sexuales. Y ya estamos viendo qué está pasando actualmente. Tanta gente, tantos papás, padres. Entonces, pues sí, nuevos, así digamos, jóvenes, hasta menores de edad que ya sale la chica embarazada con 15, 16 años o hasta menos. Y, bueno, se embarazan. Porque allá dice, ahí está, dice en el metro, mira, dice en el pinche metro. Ahí. Esos métodos son gratuitos. Infórmate. Ahí sacan toda la pinche información, amigos. Ejerce tu sexualidad libre para que vean los niños que tienen que hacer para disfrutar. Y disfruta, dice. ¿Sí o no? ¿Estoy mentiendo o no? Está en el metro. Váyanse al pinche metro. En alguna estación van a ver eso. Y no solamente ustedes, también sus hijos, sus nietos menores de edad. Entonces, disfruta, coge, haz hijos. Sé parte de una pobreza más. Más separación. Digo, por parte oficial. No, yo no hice aquí una edición. Eso yo lo tomé con mi celular y lo publiqué. Bueno, ahorita, digamos, en el programa, ¿no? Es que los niños ya no son tontos. Los niños también ponen atención. Sobre todo cuando estás esperando el metro, los niños también checan. Ay, disfruta. Yo quiero disfrutar. Me encanta disfrutar. Claro. Entonces, ya están tomando atención. Bueno, son conspiraciones, tal vez. A lo mejor estoy mal, a lo mejor estoy exagerando, pero ya está. Métense en la cabeza de un pinche niño que sabe, bueno, que todavía está, a lo mejor está más despierto que todos ustedes. Están ya cansados del trabajo y no sé qué cosa, pero un niño está viendo eso. Bueno, nada más quiero exponer ciertas cosas que estoy viendo. Y hay mucho más que explicar por acá. Déjame ver. Porque, bueno, yo tuve un mensaje en mis sueños que tengo que ver ciertas películas. Vamos a ver cuáles. Bueno, una que se llama Wonder Woman. Bueno, apenas me acordaba y estuve viendo anoche la película de Wonder Woman. Vamos a ver qué mensajes tenemos acá. Porque, déjame decir, amigos, muchas cosas ya hay. ¿Qué hago? Ok. Muchas cosas ya se ven en películas. Es que son como mensajes supliminales. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos, bueno, esa es de una película que se llama Wonder Woman. Bueno, ahí empiezo, bueno, ahí puse los subtítulos. Otomano y Sumerio. Bueno, ya sabemos que existen cosas de sumerianos. Aquí vemos banderas, Estados Unidos, Inglaterra. Hay una imagen, una fiesta. Hay mensajes también que solo por el amor. Eso sí me gusta. Porque mezcla muchísimas cosas. Nos quieren despertar con ciertas cosas. Obviamente, nunca faltan los triángulos en esas películas. La pirámide, la famosa pirámide, ya saben. Esta es parte de la película aquí, ¿eh? Tal vez un día me cuentas tu historia. Bueno, ahí hacen enlaces de Bruce Wayne que ya sabemos del Batman y todo eso. Que está conectado igual con esa película. Es que todo es una historia conectada. A ver, ay, se brincó eso. Gracias por, bueno. Igual ahí sale Bruce Wayne para que vean este. Es en Wonder Woman, no es Batman. Pero en Wonder Woman sale eso, ¿no? Ok. La secretaria de Steve... Ah, sí. Hay un buen chiste ahí que dice, en el lugar del que vengo, eso se llama esclavitud. Ya nos ponen, ya nos ponen, este, en frente del cine que muchos trabajos que estamos haciendo somos esclavos. Somos esclavos del sistema, ¿no? Porque, ¿qué hace el ser humano? Duerme, se despierta. Y en chinga vamos a trabajar. ¿O no? Vamos a trabajar por alguien que le sale una buena cuenta por el trabajo que tú haces. ¿No? Y somos esclavos. Bueno, eso es lo poquito que puedo decir. Bueno, vamos a ver. Hay más. Hay más, hay más, hay más, hay más, hay más. Amigos, bueno. La esclavitud, ok. Vamos a ver qué más hay. Bueno, Sumerio. Ah, me faltan unas imágenes más. Ahorita los voy a conseguir. Porque esa película está... Bueno, hay tanta información. Es decir, ahorita cuando veo una película ya no lo veo como antes. Como el consumidor X, ¿no? Como el consumidor X, ¿no? Que le dan una lana. Vamos al cine. Y chingón la película. Qué padre fue. Qué padre fue. Ahorita lo veo con un colmillo. Porque ya sé muchísimas cosas. Yo sé mensajes subliminales, etcétera, ¿no? Bueno, ahorita voy a buscar las otras partes que encontré en esa película. Déjame buscarle. Bueno. Ah, hay tanto que decir, amigos. Hay tanto que decir. Bueno, vamos a seguir. Bueno, aquí tenemos Ángel Vides. Saludos, Ricardo. Otra vez, Transito López. Mensajes. El cual es parte del nuevo orden mundial. Obviamente, claro que sí. Bueno, vamos a... Para que... Bueno, por YouTube, como ya no ven el Facebook. Entonces, pero aquí les puedo compartir los mensajes que tengo aquí en vivo. Es que estoy transmitiendo en vivo, amigos. Entonces, vamos a checar en lo que se puede. No, déjame cerrar esa cosa aquí. Mari Soto. Gracias, Mari. Saludar. Igualmente, Ángel Vides. Dice, ¿hay alguna página internacional en español en Facebook? Denuncia a los Kent. Hay muchos, brother. Hay muchos, pero están... Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Planes de reducción de la propública. Ajá, exactamente. Héctor Vargas. Joint, dice. Mensajes subliminales. Ross Sanata CH. Saludos antes de Italia. Spiegel. Antonio. Ok. No, pues muchos saludos también para ti. Bueno, vamos a bajar un poquito. Es que aquí estoy checando de vez en cuando noticias. Pero sí hay mucho más que decir. Bueno, déjame seguir platicando. Porque hay mucha tarea, hay muchas cosas que les tengo que comentar. Porque ya estoy así como... Tenemos que hacer cosas, ¿no? Tenemos que... Siguir. Bueno, vamos a ver. Hay una película que se llama Tomb Raider. Esa era otra... Tarea mía. Déjame ver si puedo ajustar la pantalla para que todos la puedan ver. Espérame. Espérame. Es que está en vivo. Me cuesta un poquito de tiempo de ajustar la ventana. Pero aquí estamos. Ok. Vamos a presentar esa pantallita. Bueno, vamos a hacer un poquito más. Bueno, es igual. Bueno, aquí dice una antigua organización militar que busca controlar lo sobrenatural. Vamos a hacer un poco más grande para que puedan leer bien los subtítulos. Bueno, eso sale obviamente en inglés o con audio en español. Es que lo malo es que no puedo poner ahorita un... Pon el vídeo completo porque me van a denunciar por derechos de autor. Ya lo saben, ¿no? Pero aquí están los mensajitos. Para dominar a la humanidad. Bueno. Aquí otra vez eso parece como un triángulo. Al revés, obviamente. Patna Confidencialis. Aquí también. Una mezcla de cosas. Estoy a merced de mi empleador. Todas esas empresas nos pertenecen. Está en chingo. Bueno, es película, ¿no? Pero así puede ser en realidad, amigos. Trinity está en todos los lados. Tri. Parece como igual de triángulo. Está en todos los lados. Y obviamente aquí tenemos triángulos en cierta forma. Bueno, eso sí parece un triángulo. Está marcado. Todo es esta cosa, ¿no? ¿O no? Aquí hasta la pinche nube se ve aquí como triángulo. ¿Tampoco no? Bueno, vamos a seguir. La orden. Bueno, orden mundial. Orden de Trinity. Obvio. Una antigua organización militar que busca controlar lo sobrenatural. Chequen bien eso, amigos. Para dominar a la humanidad. Hasta la isla se parece como un triángulo. En cierta forma, ¿sí o no? London, Londres. Ahí tenemos igual un triángulo. Vamos a hacerlo un poco más grande para que vean que sí. ¿O no? ¿No? Sí, ¿no? No es un rectángulo. Es un triángulo. Tipo pirámide. En los títulos, también, bueno. Cuando uno se queda viendo los créditos. La victoria. State government. El gobierno. Victoria. Digo. Ahí está en frente del espectador que va a ver esas pinches películas en el cine. Está. El ojo que todo lo ve. Motion Picture Association of America. Patentado. Patentado con ese número, obviamente, ¿no? Hay otro. En las películas, igual, cada rato salen pirámides. Que se distingen. Bueno, cuando ves todo eso, no hay nada. Pero, como está de colores, para que veas la pirámide. Mira, miren, ahí está. Aquí todavía tengo que checar si hay algún mensaje. Todavía, eso no sé. Ahí no puede decir nada todavía porque. De la numeración, etcétera. Porque también hay numeración, bueno, con claves, ¿no? No sé. Ahí no quiero opinar. Pero, en memoria del Lord Richard Croft, ahí sale también algo así. Dice. Imagínense. Hay que poner atención con todo. One soul divided by oceans in life. Bueno, un soul. Ay, ¿cómo se llama el pinche de soul en español? Perdón, amigos. Bueno, está dividido en océanos en vida, para toda la vida. Reunido nuevamente en la eternidad del amor. Alma, Saúl. Aclaro que sí es Alma. Gracias. Es Alma. Bueno, una alma dividida. Ok, ahí está. Bueno, es otro mensajito. Y, bueno, aquí, bueno, igual, esa sería otra tarea más a investigar a todos esos artistas. Porque, obviamente, el soundtrack es otro, otra manera de ganarse el dinero de esas compañías. Porque la gente dice, bueno, me gustó la música. Y hay que ver que cada, bueno, cada persona o cada grupo que está participando, haciendo la música, en qué forma están. No sé si tienen tatuajes de iluminatis, sabemos, tatuajes de pirámides de la piel, etc. Entonces, aquí hay muchísima información. Por eso siempre me gusta también ver todos los créditos. Run for your life. Corre por tu vida. Está buena la canción y todo eso. Pero, obviamente, también las canciones, porque las canciones venen igual que las películas, ¿no? Porque ya sabemos, el soundtrack, la banda sonora, es muy importante para la industria de esas compañías de Hollywood, los medios, etc. Entonces, hay que ver realmente qué. Bueno, analizar sobre todo, porque también luego esas canciones tienen su propio videoclip. Y yo he visto videoclips de tanta gente famosa que tienen un buen de señales del nuevo oro mundial. Ya sabemos los triángulos. Luego ponen los ojos así. El famoso ojo, que todo lo ve, cosas así. Tatuajes, porque los artistas también se tatúan en cierta forma. Y muchos de los artistas luego, de repente, se mueren. Joven, con éxito, etc. Porque eso es un par. Bueno, ya sería otro tema para platicar sobre... Porque últimamente se muere tanta gente famosa, joven sobre todo. Y se dicen que se suicidaron. Digo, si yo tendría o tenía tanto dinero, lo menos que voy a pensar es matarme. Voy a disfrutar primero. Si me quiero matar, después, tal vez, ¿no? Pero primero voy a disfrutar dinero en fiestas, en viajar, en conocer cosas. Y después ya me mato si me quiero matar. Obviamente, yo no me quiero matar, ¿no? Pero, digo, yo no creo tanto en esas cosas que dicen que luego se matan por algún sufrimiento, por drogadicción, etc. No, 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 no. Bueno, vamos a ver qué más hay. Déjame ver. Ahí tomé el triángulo. Ah, bueno, sí, aquí también. Bueno, no se nota bien, pero sí es un triángulo por esa estructura. Está un poco oscuro eso, pero es otro triángulo. Me contagié. Ok. Bueno, les voy a comentar un poquito de la historia porque ya lo vi. Ya vi esa película. Y se me está poniendo el, la, esa rompecabeza. Porque cada rato cuando vemos que, bueno, hace poco, de hecho, encontraron otro, otra tumba. Que, bueno, no fue abierto, este, públicamente. Pero ya tenía también, no sé, miles de años, algo así. Y, ah, todo eso que encuentran en las pirámides, las tumbas, etc. Hay hasta películas viejas, eh. Hay hasta películas viejas donde hay un tipo de, ah, maldición. Se puede decir que la gente que estaba cerca luego respiraba algo y luego se murieron. Ya está, hay, hay datos oficiales que en tal, tal momento, en los años, no sé cuánto fue, los 30, 40, no sé. Que encontraron una tumba y, ah, la gente ya, ya se murió poco a poquito, en poco tiempo. Entonces, haciendo, este, armando la rompecabezas, amigos. Como yo veo las cosas, porque está todo, todo secreto. Nadie ve realmente, ah, el resultado. Entonces, bueno, voy, voy por mi conclusión personal. Es personal, no, no, no quiero decir. De hecho, lo que yo estoy diciendo ahorita en este programa, no es algo que tiene el sello de toda la verdad. Pero es algo que yo tengo de tarea y, ah, bueno, personal, por mis sueños. Que dice, ve esas películas, véelo, 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 créelo, coméntalo, lo que sea, ¿no? Entonces, viendo todo eso, me da la conclusión, amigos, que los propios gobiernos están tras de todo eso. Porque nada es público. Vienen a sacar secretos, después se publica algo en internet, que no encontraron nada, nada más unas cabezas, este, bueno, polvo y cosas así, este, pero no encontraron otras cosas. Vamos a analizar eso, amigos. Desde siempre, habían alquimistas, gente que les gustaba la química. Hasta los fechos de hoy, ya sabemos, están haciendo experimentos con ratones, conejos, este, hasta seres humanos, seguramente, porque desaparece mucha gente, que luego nadie sabe por dónde, ni piden recompensas, pero desaparece. Porque es ilegal. En esos tiempos ahorita es ilegal haciendo experimentos con seres humanos. Bueno, en general, obviamente sí hay experimentos, pero ya es así como para dar cierto producto, para liberarlo al 100%, ¿no? Pero ya son experimentos que les pagan, que los ponen también en ciertos sitios en internet, o en periódicos, este, les pagamos, no sé, 2 mil dólares, y este, pero ya está aprobado, porque ya hicimos experimentos con ratones, y no sé, con animales, y solamente puede causar un, algo momentáneamente que te sientes mal, ¿no? Entonces, mucha gente acepta eso por la lana, de hecho, yo también lo hice en Alemania hace, bueno, 25 años, más de 20, poquito más de 25 años, por eso tenía el dinero para viajar a México, porque esos experimentos sí hacen, para liberar un producto para que no falla, para que está así como seguro, ¿no? Ok, pero, como, bueno, hay que pensar muchas cosas, porque toda esa gente que se murió antes, lo pusieron en esas tumbas, totalmente isoladas, en las pirámides, y no sé qué cosa, a lo mejor no es así como la gente piensa, como fue un rey, una reina, no sé, este, con sus regalos, esperando la, para que sigue viviendo después, o no sé qué cosa, ¿no? A lo mejor fue por protección, porque a lo mejor, bueno, según esa película de Tomb Raider, la nueva que salió apenas en este año, según es, bueno, viendo la película, ahí sale luego que fue todo al revés, como uno piensa cuando empieza a ver la película, fue así como esa persona que estaba ahí enterada, etcétera, porque ya tenía un virus, y ese virus, obviamente, bueno, ya están atrás de cierta fórmula, porque ese virus en esa película nada más, bueno, ya es de ficción, obvio, 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 ¿no? Pero puede ser igual algo cierto, ¿no? Porque en ese virus, por ejemplo, si lo tocabas, ahí los manitas, por ejemplo, de esa momia, en los siguientes segundos o minutos, la persona se murió, se puso como zombie y toda la cosa, ¿no? Y digo, bueno, ahorita en este siglo, donde vivimos actualmente, obviamente hacen experimentos, hasta tienen patentes, como el Cierca y no sé qué, bueno, hasta todo ya tiene patentes, hasta con las compañías de Bill Gates o de Rothschild, o no sé cómo se llaman esas personas, ya está, digo, ya está, hasta patentado, ya tenemos hasta compañías que todavía hacen buen experimentos como tipo Monsanto, Bayer, y todo eso, ¿no? Yo no duro, personalmente, yo no duro que cuando están abriendo cierta tumba, obviamente, todos esos gobiernos, les encanta checar, a ver qué pueden sacar de ahí, porque si nosotros estamos haciendo experimentos, laboratorios, ahí con jeringas y cositas, y antes también se ha hecho, los alquimistas, el Merlin, el famoso Merlin, que a lo mejor nada más sale ahí en cuentos, pero sí, siempre han habido ciertos experimentos, y antes, obviamente, se utilizaba más cosas naturales, porque hay plantas para todo, hay plantas para curarte, hay plantas si lo tocas y tienes una infección, o te quema la piel, hay de todo, entonces, yo digo, nada más usando la cabeza, la cabeza, la cabeza, digamos, de lógica, la parte lógica de tu cabeza, y no somos nosotros los únicos que apenas estamos haciendo tanta evolución de electrónica, de internet, de químicos, etcétera, siempre ha habido algo poco a poquito, y siempre han habido imperios, ahorita el imperio donde vivimos nosotros, el nuevo oro mundial, nada más es un poquito modernizado, pero es una extensión de lo que ha pasado antes, antes había imperios que han fracasado, y cuando ven, cuando van a un museo, cuando van, no sé, a un coliseo en Roma, lo que sea, y lo ven los restos de esos imperios, los pirámides, todo abandonado, ¿y por qué? Porque algo tenían mal, porque para mí no es normal, que las cosas estaban, están abandonados, destruidos, y nadie ha hecho mantenimiento, porque en aquel tiempo, seguramente la gente también, despertó, derrumbó el imperio, porque, bueno, la gente no es tonta, ahorita igual estamos a punto de agarrar con inteligencia, entonces, bueno, ahorita, bueno, con eso, en ese siglo, donde estamos, obviamente, si encuentran esos sitios, y dan mantenimiento, apenas, ¿no? Apenas ya restaurando, hasta cobrándote una entrada, para que puedes ir a ver esos, esos restos de historia, porque, ya el imperio quiere otra vez este poder, pero en aquel tiempo, ya estaba, nada más ven, todas esas estructuras, caídos, sin mantenimiento, y apenas ya están, sacando todo eso, y lo ponen otra vez en glamour, ¿no? Porque ahorita ya, el imperio otra vez está creciendo, entonces, para mí eso, ya son muchas pistas, que me dicen, en que todo lo que ha pasado, de pirámides, de coloseos, bueno, coloseo, antes, ahorita, se puede comparar con, un estadio de fútbol, se parece bastante, ¿no? O un estadio, donde hay pelea, de toros, bueno, donde el ser humano, mata al toro, el público dice, ¡ah! ¡Ay, te quiero! ¡Qué bueno! Estamos en la misma dirección, como antes, ¿no? No sé si estoy loco, pero, ustedes deciden, Pero, digamos, eso es lo que yo veo, y cuando veo esas películas, ahorita, ya estoy despertando, porque los mensajes están enfrente de nosotros, por ejemplo, en esa de Tom Rider, del virus, vamos a pensar, locamente, que podía ser, a lo mejor el gobierno dice, ok, vamos a ver, porque, en el pasado, han podido dominar a la gente, con ciertas cosas, ya están enteradas, las cosas, las evidencias, entonces, seguramente, eso es una explicación, porque, todas esas evidencias, ya, no están, públicamente abiertas, bueno, son, imagínense, hay un virus, que lo utilizaron, en el pasado, para combatir, con el, con la gente, como nosotros, bueno, yo digo, la gente, como nosotros, nosotros, pero, en gente esclavizada, que tiene que, despertarse, a cierta hora, trabajar, generar dinero, vivir al día, ni, ni disfrutar la vida, ni cuestionar el sistema, porque no hay tiempo, para pensar, ¿verdad? Entonces, así, digo, así vivimos, nosotros, amigos, nosotros somos esclavos, solamente, ya no, como antes, los esclavos, tenían ahí, cadenas, y, los pegaban, con, y no sé qué cosa, ¿no? Ya sabemos, ya vimos, ya vimos, ya vimos, ya vimos, muchas películas, también, de los esclavos, antiguos, pero ahorita, llegamos, hasta el cierto punto, que la gente, le encanta, ser esclavo, así es, amigos, y, ¿quién no encanta, ser esclavo? Porque, te ponen algo, enfrente, ¿no? ¿no? Una buena mujer, un hombre, sexy, para las mujeres, un celular, de alta tecnología, una pantalla grande, para ver, las películas, como en el cine, porque, igual, bueno, mucha gente, ya no va al cine, entonces, hay que, transmitir el cine, hasta tu casa, y hasta la pantalla, a un buen precio, porque está la tarjeta de crédito, lo consiguen, ya tienen su cine en casa, ¿no? Pero, igual, hay que trabajar, para seguir, este, aprovechando, esas, bueno, a vivir, esa experiencia, la experiencia, ¿no? Y así nos tienen, agarrados amigos, así nos tienen, esclavizados, para toda la vida, porque, una vez, cuando tienes, todas esas cosas, que te ofrecen, vas a seguir, conseguir, lo más nuevo, y aquí no ha pasado, con su celular, que dice, si ya no está compatible, necesitas, una versión, más nueva, más nueva, más nueva, más nueva, más nueva, más nueva, pero, por ahí, salió un anuncio, que, bueno, lo puedes conseguir, baratísimo, no sé, a 24 meses, con tanto dinero, que tienes que pagar, gracias, gracias a la tarjeta de crédito, que te la van a regalar, entonces, sigue ser esclavo, por eso siempre, he dicho, la clase media, ya no existe, la clase media, son los esclavos, de ahorita, que piensan, que viven bien, es una clase virtual, ya no es una clase normal, somos los pobres, que jamás, podemos tener eso, y los ricos, que de todos modos, lo tienen, y la clase media, somos, o es la clase, que vive, en la ilusión, esa es la clase media, amigos, me salió ahorita, pensando, en todo eso, la clase media, es virtual, y si tú dices, no, yo no soy pobre, porque si lo puedo conseguir, bueno, tampoco soy rico, porque tampoco puedo ir a Alemania, o a no sé, a tal tal lugar, me cuesta, mucho, pero estoy clase media, y tengo todo eso, pero, ¿por qué lo tienes? Porque lo tienes, con la tarjeta de crédito, y piénsalo bien, es tuyo, ya, ya lo pagaste, o todavía te llega, cada semana, tu estado de cuenta, que lo debes, hay muy poca gente, que ya, bueno, que no tiene deudas, muy poca gente, son las excepciones, siempre hay excepciones, obviamente, pero la gente, que recibe estados de cuenta, con deudas, vive en deudas, no es suyo, aunque, invita a la gente, mira, mi casa, es tu casa, vamos a ver la película, pero es prestado, no es tuyo, tú no tienes, no tienes, aquí el material, pero debes, despítate, ya no, ya no caes en ese sistema, de pinche tarjeta de créditos, porque te vas a esclavizar, porque, ¿qué va, qué va a pasar, si mañana, te enfermas, no puedes trabajar, bueno, uno, dos, tres días, una semana, a lo mejor puedes faltar, y después, ¿crees que el jefe, va a estar contento, de tu ausencia, que va a decir, no, hasta que te cures, no te preocupes, aquí tienes la puerta abierta, en tu oficina, y regresas, cuando puedas, no, un jefe, igual está pensando, lógicamente, ya, estoy perdiendo, un trabajo, mejor contrato a alguien, que si cumple, que si está así, que va a trabajar, hasta aceptar horas extras, así, sí o no, perdón, pues, sea un poquito, este, brutal, directo, pero así es la vida, amigos, la vida no es tan fácil, yo, bueno, yo tengo 53 años, y he vivido un chingo de cosas, igual me despidieron, pues, llegar tarde al trabajo, nada más por eso, ya tiene un chingo de años atrás, ¿no?, pero, yo, yo, yo tengo toda esa experiencia, amigos, ok, vamos a ver, este, déjame ver, eh, que hay en los comentarios, es que, está súper lento, lo que, tengo aquí en el Facebook, nada más, tengo cuatro personas viendo, a ver, qué pasa, hay censura de todos modos, no, no lo crean, que van a ver en Facebook, bueno, para que vean aquí, dice, a ver, déjame hacer un poquito más pequeño, la pantalla, para que vean, dice, live, ya estoy 46 minutos, 20 segundos en vivo, y tengo cinco personas, nada más, se me hace rarísimo, aparte, porque, tengo cinco mil personas en Facebook, y son miles también, que hablan español, y es domingo, la hora, ahorita son las, casi las once de la noche, que estoy transmitiendo eso en vivo, se me hace raro, ¿no? Pero bueno, hay censura, no, no lo crean los números, porque, cuando una persona está hablando, siempre, analiza algún sistema, y dice, no, 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 vamos a bajar las vistas, para que la gente, mejor ve algo, entretenido, ¿no? no la verdad, ok, bueno, vamos a seguir estos molos, yo no quiero, extender más de una hora, porque igual, como va a ser diferido, en YouTube, ese programa, para que la gente, igual, luego no se asuste, y dice, ah, ya son tres horas, de cierta cosa, ¿no? ok, vamos a seguir, bueno, vamos a poner acá, y nunca que falta, en esas películas, que hay alemanes, involucrados, como los malos, me llamo, Matías Vogel, bueno, eso es, bueno, Vogel es pájaro, en alemán, y Matías, mi padre, hasta él, se llamaba, Matías Hans Gert Ölers, entonces, eso es un alemán, y es el malo, de la película, ¿no? Bueno, eso era la película, Tomb Raider, Las aventuras de Lara Croft, y, bueno, esas ya fueron, las cosas que les enseñé, ok, déjame ver, si encuentro más evidencia, es que, oh, no manches, yo, yo he visto tanta cosa, últimamente, creo que está, en otro folder, porque vi, vi una, bueno, vi, ok, les voy a decir, bueno, vi la quinta ola, era, era otra película, que me llegó, mediante el sueño, que tengo que verlo, véanla ustedes, y sacan su conclusión, porque la quinta ola, es, supuestamente, una película, de ciencia ficción, donde, entran, extraterrestres, ¿no? y eliminan a los seres humanos, y bla, 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 pero hay tanta cosa, porque, ya, ya llevaban olas, ¿no? La primera ola, la segunda, y luego la quinta, entonces, entre una de las olas, era el famoso apagón, ese apagón, ya se puede hacerlo, manualmente, existen, este, existe la tecnología, simular un efecto, de, tipo Carrington, del 1859, creo, es, bueno, tormentas solares, que pueden, causar un apagón mundial, si es tan fuerte, que, bueno, o el impacto de, de, eso, ¿no? Pero, si se, se puede hacerlo, con tipos de bombas, que el ser humano, no se muere, pero, todo lo que es electrónico, celulares, todo electrónico, digamos, se cae, y, puf, ya no tienes energía, no tienes, bueno, si vives, por, un sistema, como aquí en México, para, tener agua, ya no hay bombas, ya no puedes subir el agua, a tu tinaco, etcétera, bueno, esa era una de las olas, pero, bueno, vamos a, para que no, no es tan tarde, este, o tan largo el vídeo, lo que he visto, en esa película, es que también, son los mismos, que han vivido, aquí en la tierra, que lo quieran, otra vez, a poseer, ese planeta, porque, nos, nuestra raza, se apoderó, con ese tipo de poder, y no sé qué madres, y, ya, ya lo pusieron, así como, el ser humano, como, el enemigo, para ellos, lo quieren, extingir, el ser humano, actual, para que ellos, puedan, otra vez, vivir aquí, una película, bastante interesante, que me, abrió, también, mucho, los ojos, porque, todo encaja, últimamente, todo que vemos, ya, ya no, ya nos ponen, enfrente, no, enfrente de un monitor, de la pantalla grande, del cine, pero la gente, obviamente, no se fija, en esos mensajes, la gente, nada más, ve los efectos, las viejas, buenas, con sus nalgas, y el sexo, que hay, y este, la violencia, la sangre, eso es lo que impacta, normalmente, al, al espectador, pero no, se fija, en los mensajes, con los triángulos, como, ciertas palabras, que salen ahí, pero ya están, yo creo, mucho, que, lo hacen a propósito, lo hacen, para propósito, porque, si yo lo puedo, descifrar, y hay mucha gente, en internet, que también, luego sacan, sus propias conclusiones, y ponen, todo eso, pues sí, en sus videos, ¿no? en YouTube, y todo eso, entonces, como lo de, Tomb Raider, por ejemplo, del veneno, a lo mejor, igual, los gobiernos, están interesados, para saber, esa mezcla, o, o, bueno, para analizar, porque si tienen producto, nada más, la analizan, como está construido, con los átomos, y no sé qué cosas, y lo pueden, bueno, hacerlo otra vez, y a lo mejor, con todo eso, nos pueden fumigar, como ya, ya mencioné, en el inicio del programa, porque hoy, se fumigaron, un buen, aquí en la Ciudad de México, bueno, encima de mí, no sé, en todo México, pero, yo soy, este, también un target, en ese momento, porque me están fumigando, ¿no? Y, pues sí, porque los aviones, o esos objetos, que echan esas cosas, porque, a veces, yo he visto que, dicen que no se ven aviones, se ve una bolita, como tipo ovni, que saca lo mismo, y muy, muy, bueno, tengo que investigar eso también, pero bueno, todos esos objetos, que están fumigando, funcionan como una jeringa, lo pueden fumigar, lo que quieran, ¿no? Pueden fumigar, felicidad, pueden fumigar, este, veneno, para, bueno, bueno, a ver, bueno, bueno, no sea grande la plática, ya, ya es una jeringa, que te pueden infectar, lo que sea, para que tengas, problemas, este, de salud, problemas respiratóricas, cáncer, que se mueren las plantas, igual, a lo mejor, este, cambia el clima, no sé, hay una conspiración, que también dicen, que fumiga, nada más, nada más, para modificar el clima, por el calentamiento global, pero yo creo, si fuera eso, nada más por el clima, ya estarían hablando de eso, ya en las noticias, porque hay tanta gente, que está reportando eso, de los chemtrails, este, las químicas, y podrían, obviamente, por tanta gente, que publican, hay grupos en Facebook, miles de vídeos, o millones de vídeos, de hecho, ya en YouTube, para ya calmar a la gente, decir, mira, esa es la razón, cálmense, ahí está la explicación, nada más queremos, lo mejor para ustedes, pero, ¿cómo no lo hacen? entonces, para mí, esa también es otra teoría de más, porque yo veo la realidad, yo veo que hay gente enferma, que son más jóvenes que uno mismo, a veces, bueno, donde yo vivo, yo he comentado, en programas anteriores, han fallecido unos vecinos, que ni fumaban, que vivían sanos, y se murieron de problemas respiratóricos, antes de 50 años, y yo, ¿qué pasó? Si tú comes bien, tú eres deportista, ¿y por qué te mueres de esa cosa? Entonces, sí hay de todo, amigos, hay de todo, y yo creo que, sí, tiene mucho que ver, cuando fumigan, hay que investigar más, hay que hacer pruebas, la verdad, para agarrar, a ver qué fue, porque para mí, no es así como algo, que puede decir, que es bueno, si veo esa cosa, ni es natural, ni es por el frío, que se congela, aquí en México, tenemos ahorita, un calor, hasta tengo aquí, mi ventilador, todo el día corriendo, entonces, no es eso, no es eso, porque esa cosa, no se va, luego hay aviones, y sale ahí, su colita, y se va, ya no se ve, y al contrario, aquí, se queda, hasta más de una hora, en el cielo, digo, no es normal, amigos, eso, para mí, no es normal, bueno, vamos, este, antes de terminar el programa, por ahí tengo, otra cosa, que les quiero, enseñar, este, ok, vamos a abrir, esta cosa, que dice, ah, bueno, screenshot, vamos a poner acá, a ver dónde está, es que, vi otra película, a ver cómo lo hago, para, ay, ya, 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 se cerró esa cosa, a ver, déjame ver, espérame, espérame un segundito, creo que, bueno, así, bueno, los alemanes, eso es del Wonder Woman, no encuentro en ese momento, todas esas, imágenes, que he tomado también, como tomas de pantalla, porque, bueno, Wonder Woman, también salió hace poquito, muy buena película de acción, etcétera, pero, igual, siempre, hablan de los alemanes, que somos los más malos, de todo, bueno, esas eran, esas fotos, que suele, ah, bueno, ya, ya, creo que ya lo, ya, ya lo puse, ¿no? Ok, creo que sí, ya, bueno, los alemanes, sí, los alemanes, siempre somos los, los más malos, que hay, a ver, déjame ver, si encuentro, es que tengo, tanta cosa, ay, ay, creo que ya lo boré, es que también tengo un problema, con mi, propia computadora, amigos, que, ya no tengo mucho, mucha memoria, mucha, bueno, memoria, digo, pues sí, mucho espacio, en el disco duro, y ya no puedo guardar todo, pero he visto, ah, bastante material, que sí me pone a pensar, que me pone a pensar, la verdad, que, estamos mal, que nos, nos quieren, eliminar, a muchos de nosotros, porque, hay un orden, hay algo, por ahí, que quiere, gobernar, y mientras nosotros, no nos, no nos quejamos, que seguimos trabajando, como esos esclavos, del sistema, obviamente, no causamos, así, un gran problema, porque, bueno, nos tienen controlados, nos tienen trabajando, saben dónde estamos, por tanto, usen el celular, ya ven, ah, está publicando, ya está comiendo ahorita, en un restaurante, no, no, no pasa nada, déjalo, déjalo, porque mañana, igual, va a producir, más dinero, para el sistema, obvio, bueno, esa persona, no causa sistema, y esos son, así como, los 99% de todos, que, que vivimos, no, porque, la mayoría, mañana, ya empieza el lunes, porque ahorita, todavía, estamos en domingo, entonces, la mayoría, todavía, va a seguir, pero, claro, van a, a causar, en algún momento, un problema, también, para el sistema, cuando se retiran, cuando ya están viejos, cuando, tienen que recibir, una pensión, va a ser un problema, grande, porque, cada año, puf, salen millones, o billones, no sé cuántos, en el planeta, que, tienen derecho, de recibir, una lana, sin hacer nada, ya conocemos, el, el, comportamiento, de los ricos, quieren ahorrar, son codos, no quieren gastar, piensan, dónde, puedo quitar algo, para que me quiera más a mí, y obviamente, les va a llegar, bueno, hasta a mí, me llega a la cabeza, esa idea, que, una persona, grande, que va a cobrar, todavía, tanto dinero, del mismo sistema, es decir, a quitar ese dinero, de los ricos, ya tienen la idea, de dónde voy, entonces, qué es mejor, para ellos, que sigue, jalando dinero, sin hacer nada, no, no, verdad, hay que ponerse, en la cabeza, del enemigo, del rico, del sistema, es muy cruel, que les voy a decir, porque esa gente, no tiene ni conciencia, ni siente el amor, les vale madre, qué está pasando, en el mundo, obviamente, van a decir, bueno, si me puedo ahorrar, tantos millones, millones y billones, millones de dólares, al año, ¿cómo lo puede hacer, para que no pasa eso? Pues, que se mueren, y cómo se mueren, de Alzheimer, de Kansas, por ahí, por allá, de problemas respiratóricos, etcétera, oficialmente, dice, que, cada año, se sube, la, bueno, ¿cómo se llama? Que el ser humano, vive más que antes, ¿no? Pero ya no, cuando vemos, la estadística, ¿quién se muere, ahorita, con 100 años? Bueno, de los viejitos, a lo mejor, sí, todavía, ok, admito, porque, han comido bien, no han comido, tanta basura, de, como tipo, McDonald's, de los, bueno, comida contaminada, en pocas palabras, ¿no? Pero, ya vemos, ahorita, qué está pasando, con la gente actual, que jamás, van a llegar, a 100 años, gente como yo, yo fumo, yo también, de vez en cuando, tomo algo, porque, yo sé, que no voy a vivir, 100 años, yo quiero vivir, ahorita, a gusto, pero, a lo mejor, este, van a decir, no, no te vayas, y, come sano, ya no fumes, y todo eso, pero, yo sé exactamente, de todos modos, si no fumo, y no tomo algo, de vez en cuando, de todos modos, no voy a llegar, a 100 años, ya está mala la carrera, ya estoy, ya, no tengo mucho futuro, no tengo ni un buen trabajo, no, bueno, mis días son contados, lo que a mí me importa, son ustedes, que siguen, sanos, porque mucha gente, también de ustedes, ya hasta es vegetariano, ya no come tanta carne, que evitan, el cigarro, etcétera, pero, de todos modos, se van a morir, bueno, hay tanta gente diabética, tanta gente, con alguna enfermedad, de lo que sea, de un cáncer, y eso, me tiene preocupado, porque yo los quiero, a todos, yo quiero que todos, vamos a, a llegar a, no sé, por lo menos a 100 años, no, en esa vida, para, a lo mejor, hasta encontrarnos, darnos un buen abrazo, y estar tranquilos, y todo eso, pero ya no estamos, ni tranquilos, ni estamos en paz, y, mucha gente, ni está en el amor, porque ya ni creen en el amor, pregunta a alguien, oye, ¿tú crees en el amor? Sí, la palabra, pero, no tengo, ya tengo, tengo tanto tiempo, sin pareja, nah, mejor, yo pago algo, ¿no?, para tener el amor, o la felicidad, no sé, exponen sus recámaras, ven sus películas, sus Netflix, y no sé qué cosa, y eso es para ellos, es la felicidad, mientras hay mucho más afuera, pero no alcanza, por el maldito sistema, que comenté, luego, ni hay para ir a la playa, una vez al año, para, estar, no sé, sin presión, y todo eso, ¿no?, porque mucha gente, ni puede llegar a la esquina, más o menos, hay tanta cosa, que, que platicar, con ustedes amigos, y, y yo ahorita, ya, ya con todo eso, ¿qué me está pasando?, estoy recibiendo, tanta información, y estoy, armando ese puzle, ese rompecabeza, ya veo la cosa, ya veo que, nosotros, sí somos, los esclavos actuales, los esclavos, que nada más, estamos hechos, para, hacia rico, a alguien más, alguien más, no, no, no sé si es un ser humano, humano, o si es alguien, de otro, otra raza, ahí, todavía no quiero llegar, pero, para mí, eso ya no es humano, porque, toda la naturaleza, no se mata, entre ellos, digo, si el ser humano, no estaría, en ese planeta, el planeta, estaría, hasta mucho mejor, nada de, contaminación, contaminación, nada de, el libro, de algún atentado, etcétera, estaría, tal vez un animal, como el otro, etcétera, pero, la vida, seguramente, seguía, evolucionándose más, ya está, el ser humano, que hace tanta cochinada, pero, igual, porque alguien, lo dice, cómo hacerlo, porque no hay otra opción, si tú, dices, yo tengo, una idea, para hacer mejor el mundo, te callan, no, te dejan evolucionar, ni a ti, ni ayudar, que tú, ayudas al mundo, si tienes una, no sé, un invento, para salir, o del, del petróleo, por ejemplo, ¿qué pasa? te suicidan, no puedes, no puedes hacer, este, un cambio, porque hay alguien más, que sí, cobra bien, por el petróleo, y cosas así, el petrodola, y todo eso, ya sabemos, ¿no? Entonces, sí, son, son buenas cosas, amigos, que, tenemos que analizar, y tenemos que, actuar pronto, pero en unión, porque, ahorita, somos nosotros, que, bueno, muchos que están viendo, ahorita, ese programa, en vivo, o por YouTube, etcétera, ya sabe, pero los, los que no saben, son las siguientes, generaciones, porque, una persona, en el futuro, se va a despertar, bueno, despertar, bueno, van a nacer, y lo que va a ver, son cámaras, en todos los lados, todo controlado, y ni va a cuestionar, porque es lo único, que va a haber, en el momento, y, pues, sí, así van a vivir, van a ser, más consumidores, más controlados, que nosotros, y con menos, opciones, de buscar otra cosa, en otro lado, y eso, me tiene muy preocupado, porque todavía, nosotros, bueno, yo, en mi caso, yo puedo decir, bueno, mañana, me levanto, a cierta hora, me vale, si, si me, bueno, yo puedo dormir, hasta la tarde, a la hora, que la cama me escupa, y, no hay nadie, que me dice, que no, yo puedo decidir, pero en el futuro, todos vamos a tener, así, tienes que despertarte acá, tienes que estar en el trabajo, a esta hora, y si no, si no estás con el chip, si no estás con, no sé, registrado ahí, o allá, ya no puedes, entonces, en el futuro, va a ser así como, una ley, enorme, que te va a restringir, para que tú mismo, puedes, decidir, lo que tú quieres, porque ya no va a haber, otra opción, va a haber, un control total, yo no quiero, que ustedes, con sus hijos, o nietos, o después de los nietos, digamos, ahí va, va a empezar, lo más brutal, porque ya no van a, a lo mejor, bueno, ahorita está todo el YouTube, pero igual, bueno, esas son cosas, borrar, y puf, desaparece, toda la enseñanza, de nosotros, de los viejos, y así va a pasar, porque obviamente, el sistema, ya no, ya no va a querer, con tanta censura, que estamos, confrontando nosotros, en esos momentos, esos tiempos, en el futuro, igual, bueno, obviamente, nos van a callar más, ya van a desaparecer, poco a poco, esos programas, poco a poco, lo de YouTube, lo van a inventar, no sé, en cualquier, este, accidente, una caída del sistema, una tormenta solar, y empezamos de nuevo, y ah, ya regresó YouTube, pero ya no se van a ver, esos videos, de anteriores, por eso siempre digo, bájense, esa información, cuando puedan, ahí con programas, de download, etcétera, para que lo tengan, por lo menos, en la memoria, porque todo eso, a lo mejor ahorita, yo, yo veo, live, estoy una hora, una hora, diez minutos, y tengo nada más, una persona, viendo el programa, ahí dice, dos personas, perdón, y se me hace, bastante raro, que nada más, hay dos, personas, que me están viendo, en estos momentos, ya ni sé, todavía, bueno, ahorita, no estoy grabando, ese programa, mi compu, lo voy a bajar, el Facebook, y lo voy a subir, a YouTube, entonces, yo no tengo, la garantía, ni sé, cómo se quedó, ahorita, ni sé, cuánta gente me ve, no, no, no tengo actualización, de comentarios, ahorita no sé, cómo estoy, pero se me hace raro, que nada más, oficialmente, una o dos personas, me están viendo, diciendo todo eso, bueno, ya no voy a hacer más, más por ahora, pónganse a pensar, lo que he dicho, y nos vemos, próximamente, en otro programa, amigos, este, voy a tener, que sigue viendo, más evidencias, más películas, porque ahí, hay mucha, clave, hay mucho, 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 que, si tiene algo que ver, realmente, con lo que estamos, viviendo, bueno, muchas gracias, a todos, que me estaban viendo, en vivo, los quiero muchísimo, y, espero, pronto, seguir con otro programa, que tengan, muy bonita noche, los, los amo, y, todo eso, lo que estoy haciendo, es para ustedes, y para sus propios, eh, bueno, hijos, nietos, y todo eso, porque yo, 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 yo quiero un planeta bien, porque la verdad, yo creo en la reencarnación, yo creo que, tengo que regresar, tal vez, para terminar mi obra, y no quiero regresar, en un mundo, donde estoy, ya vigilado, de miles de cámaras, y GPS, y, radiación, y todo eso, y nada más, viviendo aquí, para ser esclavo, y trabajar, y no, no tenía la felicidad, y solamente, con la oferta, de poder comprar, la felicidad, pero tengo que trabajar, para poder comprar, felicidad, no quiero eso, entonces, tenemos que luchar, todos, para un planeta libre, para una felicidad, para el amor, sobre todo, y con eso me quiero, los amo amigos, y nos vemos pronto, nuevamente, gracias, bonita noche, y, y, buen inicio de semana.